Bueno, buenas noches a todos y a todas. Siendo ya las 8 y 5 casi, vamos a comenzar con la segunda jornada de este ciclo de webinars virtuales que estamos organizando desde la comisión directiva del Colegio Médico Veterinario de San Luis. Para quien no me conoce, soy Verónica Beglia, actual presidenta en este momento, acompañada por la comisión directiva que se encuentra aquí presente, con Agustín, Sebastián, Carlos, que hoy están formando parte del equipo, y que han tenido esta iniciativa de llevar adelante este tipo de capacitaciones virtuales, aprovechando un poco la situación de cuarentena que tenemos hoy a nivel mundial, que nos ha llevado a estar encerrados a todos aquellos que nos encontramos sanos, algo un poco bastante normal, pero para también cuidar un poco nuestra salud y la salud pública, los veterinarios tenemos un rol fundamental en eso, y consideramos pertinente la capacitación permanente y la formación permanente. Ayer tuvimos la oportunidad de analizar un poco la situación sobre rabia, y hoy vamos a trabajar otra arista bastante particular que tenemos y que sufrimos a veces los veterinarios en las redes sociales. Así que bueno, les damos las gracias por sumarse, por participar de esta charla, si todos no sales bien, la charla va a quedar grabada en la medida de lo posible en el canal de YouTube que estamos promocionando y que estamos incursionando también con respecto a la virtualidad, así que para quien no se haya podido sumar, vamos a tratar de colgar el resto de la charla, ¿sí? Bueno, ha habido un par de ruidos, espero que se me haya entendido. Paso a silenciar mi micrófono y le doy pie a Laura y a Agustín que están para dar la presentación. Bueno, buenas noches, espero que nos vean bien. Bienvenidos, la verdad es un placer, somos un montón, ayer tardamos un poquito más en alcanzar este número de personas. La verdad es que hoy nos convoca un tema que varios nos sentimos reflejados, es una realidad que está sufriendo nuestra profesión, quizás más que otras, por lo menos esa es la percepción que tenemos nosotros de esto, es un tema por el cual venimos hablando hace un tiempito con la gente de la comisión, y bueno, queremos saber cuáles son nuestras alternativas, nuestras herramientas legales, a veces estas especies de escraches son confusos, uno no sabe si es simplemente por el hecho de reclamar, o si hay realmente una intención de castigo, y bueno, está bueno que la asesora legal nos diga qué podemos hacer, cómo nos podemos defender, o por lo menos cómo podemos manejarnos, no defendernos, pero sí saber qué podemos hacer y cuáles son nuestras opciones. Principalmente porque es evidente, en las redes por lo menos se ve, que la medicina veterinaria es una de las más golpeadas por este escrache social, no se ve tanto en otras profesiones, pero bueno, parece que somos la bebé del escrache social, y todos en mayor o menor medida nos hemos visto afectados, y bueno, vamos a ver qué nos puede aconsejar para tratar de llevarlo lo mejor posible, porque no es nada más una cuestión legal, sino que a uno le afecta, uno queda mal, queda por más que dice, bueno, a todos les pasa, pero en el fondo uno tiene ese sentimiento de que falló, de que bueno, lo van a contaminar en las redes, y que lo pueden perjudicar laboralmente, que eso es lo más importante, nosotros vivimos de nuestra profesión, y todo ese desprestigio que nos puedan hacer, va a repercutir finalmente en nuestro trabajo. Bienvenida Rosario, muchas gracias, muchas gracias por donarnos tu tiempo, para ver si nos podés dar una mano. Bueno, buenas tardes, buenas noches colegas, mi nombre es Agustín, también pertenezco a la comisión, bueno, como dice Laura, es una charla bastante solicitada por muchos colegas, y bueno, no solamente es este tema el que vamos a tratar, también acuérdense que pueden escribir sus dudas con respecto a toda cuestión legal, al costado, y Rosario, luego vamos a ir respondiéndolas. Estamos también, esta es una charla, pero en realidad son dos, la segunda va a ser de mala praxis en medicina veterinaria, que va a ser el sábado 23 a las 20 horas, esa va a ser la segunda charla con Rosario, y bueno, las dudas, todas las dudas y las preguntas que se generen, van a ser al final de la charla. Acuérdense también de silenciar los micrófonos, para que se pueda escuchar bien a la disertación. Otra cuestión, acuérdense que este es un congreso solidario, así que todo colega que quiera acercar su donación de un alimento no precedero para las familias del barrio La República y barrio 9 de Julio, vamos a estar recibiendo en todas las sedes de San Luis, en Villa Mercedes, en San Luis Capital, en la sede de Cortaderas, y también en la agro-veterina Milán, y la veterinaria del doctor Arbiti en la punta, un alimento no precedero para las familias que están pasando el mal con esta pandemia. Bueno, damos entonces inicio a la presentación, ella es Rosario Laborde, es abogada, asesora legal del Colegio de Veterinarios de San Luis, y bueno, te escuchamos Rosario. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la presentación, también los felicito por la convocatoria, por el objetivo solidario, y por la propuesta esta que le están ofreciendo a los colegas de su colegio. Como ya dijeron recién, mi nombre es Rosario Laborda, yo soy la asesora permanente del colegio, y hoy, a raíz de esto, que como comentaban recién, de lo que cada vez sucede con más frecuencia, que es la difamación contra el trabajo de ustedes, contra el prestigio de ustedes, la idea de esta charla era acercarles algunas herramientas de modo muy genérico, para que el día de mañana, si tienen lamentablemente la mala suerte de ser víctimas de este tipo de publicaciones, ustedes ya sepan cómo proceder. Como dije recién, va a ser una charla genérica, que significa que no puede ser tomado como asesoramiento legal, es decir, el día de mañana, cuando tengan un caso en particular, ahí ustedes deberán hacer la consulta profesional correspondiente. Antes de empezar, de entrar en la charla, quisiera pedirles el favor que, si se me escucha mal, o de repente se empiece a escuchar entrecortado, me interrumpan inmediatamente, así vuelvo para atrás, y no se saltea ningún tema, por favor. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Excelente, Rosario, te escuchamos perfecto, ahí están comentando los colegas. Si querés activar tu cámara, si te vemos, mejor, así te podemos ver. ¿Puede ser? Pero yo la tengo activada, ¿eh? Ah, entonces debo ser yo, no te veo. No, nosotros tampoco. No te vemos. A ver, ¿no? Vemos tu foto de perfil, pero no te podemos ver a vos. Qué raro, porque a mí me figura que... ¿Ahí me ven? No. 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 Pero recién te veíamos cuando... A ver, te estamos viendo el horero. Un minuto que no. Justo le estaba por mandar un mensaje privado, pero ya que nos preguntó... Ahí está, ahí te vemos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno. Ahí está. Ahora silencio el micrófono, se te escuchaba, perfecto. Perfecto. Bueno. Recuerden interrumpirme por problemas técnicos, me interrumpen en el momento, por favor. ¿Ahí me siguen viendo? Sí, sí, bárbaro. Perfecto. Bien. Bueno, lo primero que quiero transmitir en esta charla es que aprendan a identificar cuándo alguna de esas publicaciones en las redes sociales que los tiene a ustedes protagonistas, puede tomarse después, puede ser consultado con el abogado del colegio, o de cualquier abogado que ustedes sientan confianza, para tomar medidas legales sobre el caso. Lo más grave que les podría suceder es que de repente alguna de estas publicaciones incluya una acusación de un delito. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo bien burdo, para que sea claro y más didáctico. De repente que encuentran una publicación que diga culpa de tal veterinario, o del proceder de tal veterinario, o tal veterinario mató a mi perro, o culpa de tal veterinario, yo me contagié de tal enfermedad, o propagó tal enfermedad, que ustedes sabrán cuáles son las enfermedades que pueden pasar al ser humano. No me quiero meter tampoco en cuestiones de la ciencia de ustedes para no cometer ningún error. Entonces, todos mis ejemplos van a ser muy genéricos. Bueno, ese tipo de comentarios o publicaciones están incluyendo la acusación de un delito. A eso jurídicamente le llamamos calumniar. Calumniar a una persona significa eso, atribuirle la comisión de un delito. Y ustedes no están obligados a soportar eso. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer cuando adviertan eso, lo primero que les sugiero es no contesten. No contesten para evitar incurrir en el mismo delito. Por ahí uno, por las emociones, por el enojo que tenga, puede terminar acusándole a la otra persona también de la comisión de un delito, o injuriándolo, y cuestión que terminan los dos en la misma situación legal. Entonces, lo primero es, no se dejen llevar por las emociones, frenen y hagan la consulta primero con el abogado del colegio, o insisto, con quienes ustedes tengan confianza. Para ver si eso que a ustedes los ha ofendido o les ha dolido es una calumnia. Otra situación que podría suceder es que esta publicación que los menciona a ustedes no contenga la acusación de un delito, pero de todas maneras los deshonre, los afecte en su buen nombre o en su reputación profesional. Ahí la línea es más delicada porque podría suceder que una publicación a uno le duela, lo afecte, lo ofenda, pero no sea necesariamente una injuria, que así llamamos a las acusaciones que deshonran malintencionadamente, por supuesto, pero no llegan a ser una calumnia. Entonces, para repasar, porque no quiero que por ahí con los tecnicismos se pierda el hilo. Puede haber publicaciones graves que incluyan la acusación de un delito, puede haber que haya publicaciones también graves, malintencionadas, que deshonren, que afecten la reputación profesional de uno. Y esas dos situaciones están, las castiga el código penal, están previstas en el código penal, es decir, se castiga esa intención de provocar un daño en el profesional. Digo profesional porque estamos en este contexto de ustedes, pero son delitos que aplican a cualquier tipo de profesión, a cualquier ciudadano. Entonces, si hay calumnia o hay injuria, ustedes no tienen la obligación de soportar eso y pueden tomar medidas legales. Entonces, inmediatamente consulten a un abogado y lo que primero le vamos a sugerir a los abogados es, no hagas nada, primero preservemos la prueba. ¿Qué significa preservar la prueba? Por ejemplo, tomar las capturas de pantalla de esa publicación, mostrársela a testigos que vean lo mismo que uno está viendo, tomar todos los recaudos en forma, por decirlo de alguna manera, secreta, privada, para no avivar todavía a la otra persona y por lo general lo que se suele recomendar en esa situación es hacer una contratación notarial, que significa llamar a un escribano o uno ir a la escribanía, que el escribano se siente social a través de tal cuenta, encuentra tal publicación cuyo contenido dice tal expresión, entonces ahí recabamos toda la prueba, eso va a constar en la escritura pública, el escribano también va a imprimir una captura de pantalla de eso, lo va a juntar a la escritura, va a decir a quién supuestamente pertenece esa cuenta, de qué computadora vendría, bueno, todos los datos técnicos que a mí me sirven ya para estar resguardada, entonces después tenemos dos opciones, que obviamente siempre, insisto, hay que ver caso por caso para ver qué tanto los aflige a ustedes la situación, hasta dónde quieren llegar, o si es conveniente o no desde el punto de vista estrictamente jurídico, seguir adelante, o sea, todo esto se va viendo siempre caso por caso, entonces supongamos que ustedes no están tan apurados porque eso desaparezco se resuelve, entonces uno podría contactar en forma privada a la persona y explicarle, hacer lo que decimos a veces, hacer docencia con esa persona y decirle, no con este texto, pero hablando mal y pronto para que ustedes me entiendan, es por favor, fulanito, esa acusación me calumnia o me injuria por tal motivo, explicarle, aplicarle por qué no está derecho esa persona y solicitarle la baja o la eliminación o la rectificación de esa expresión, es decir, que se ajusta a derecho, de lo contrario ustedes se van a ver obligados a tomar acciones legales. La persona puede reaccionar positivamente ese contacto privado, decir, bueno, tiene razón, reconsidera la situación y lo borra o lo corrige, o puede que no haga nada, entonces ahí qué les va a decir, qué le vamos a recomendar a ustedes, que inmediatamente preparen una carta documento donde ya intiman, o sea, queda una constancia de que ustedes fehacientemente intimaron a esa persona a corregir sus dichos bajo percibimiento de iniciar acciones legales contra esa persona. en esa carta documento también le vamos a dar un plazo breve y razonable para que elimine la publicación. Si no la hace, recuerden que hoy se puede hacer por internet el seguimiento de las cartas documentos, entonces cuando ya tomamos conocimiento de que la carta documento les llegó, se venció el plazo y la publicación sigue ahí en la red social, entonces ya es hora de preparar la querella. La querella es lo que se le dice digamos a la denuncia pero de delitos que son de instancia privada, que no me voy a meter mucho en eso para no marearlos, pero bueno, la palabra técnica que se dice de lo que hay que presentar en la justicia es querella. Entonces querellamos a esta persona porque injurió o calumnió en una red social y ahí eso se hace, se presenta en un juzgado correccional y después toma trámite procesal, es decir, sigue adelante. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ustedes presentan esa querella contra la persona? El juez en un determinado momento le va a correr traslado a esa persona. Ahora, si cuando a esa persona le llega la copia de la denuncia que ustedes presentaron, si esa persona se retracta inmediatamente va a ser más beneficioso también para él porque el juez lo va a eximir de la pena. Retractación significa deshacerse de los dichos, no significa declararse culpable, ¿sí? Entonces, eso es lo que primero podría suceder. si esa retractación tampoco sucede y esto sigue adelante, bueno, ya después el código penal prevé una sanción pecuniaria para esa persona, que es la multa. En el caso de calumnias, la multa es de 3.000 a 30.000 pesos y en el caso de injurias, la multa es de 1.500 a 20.000 pesos. Esos montos, por supuesto, que son actualizables y podría suceder que la persona que los calumnió o los injurió no tenga bienes, por ejemplo, o los tenía y cuando se enteró que lo denuncian se insolventó fraudulentamente. Bueno, en esos casos el juez lo que hace es sustituir la multa por trabajo comunitario. Hasta ahí serían todas las herramientas que ustedes tienen para defenderse de las acusaciones más graves. ¿Por qué decimos que no conviene que ustedes contesten? Porque pueden correr el riesgo de cometer el mismo delito. Entonces, después el juez no necesariamente va a castigar al que hizo primero el delito. Podría ponerles la pena la condena a ambos. Entonces, eso es lo que ustedes deberían resguardarse o cuidar de no cometer. Es decir, entrar al proceso totalmente limpio de esa acusación. Después, otra cosa que podría suceder es que esa calumnia o esa injuria sea replicada por otras personas. Entonces, en ese caso ustedes también podrían denunciar a las personas que están difundiendo esa calumnia o eso que a ustedes los injuria. Pero bueno, llegado el caso, el juez evaluará si esa persona que replicó la información tomó los recaudos mínimos o necesarios como para chequear la fuente de si existía o no, si era un perfil trucho o no, o si esa persona que acusaba tenía algún apruebo o no. Bueno, la situación del que replica es distinta. Pero, al menos ustedes pueden ir contra todos. Entonces, hasta ahí sería lo que son las conductas criminales. Es decir, conductas que antes de que existieran las redes sociales y todo esto sucedían en la vida real, bueno, hoy esas mismas conductas si se realizan en las redes sociales también son delitos, también son punibles y merecen, no tienen por qué ser soportadas por ustedes. O sea que tienen que reaccionar, pueden reaccionar. Pero podría suceder que, por ejemplo, alguna de estas acusaciones a ustedes ni les afecte, no tengan ganas de tomar ninguna medida legal, no quieran saber nada con abogados, entonces, en esa situación lo que podrían hacer, al menos para procurar que desaparezca el comentario es, por ejemplo, que el comentario haya sido publicado en Facebook, hay una función que creo que sale como reportar publicación, en ese reporte ustedes ahí le explican a la gente que administra esa red social por qué ese comentario ustedes quieren que sea eliminado, bajo qué argumentos, por qué lo consideran una calumnia, una injuria, y ahí, en este caso, la administración de Facebook o quienes estén encargados de revisar esos comentarios, verán si ese comentario viola las normas internas de Facebook, es decir, no lo van a juzgar a la luz de nuestro código penal, lo verán bajo las normas de ellos, que tienen bastante, sobre todo con el tema del bullying y eso, se han estado creando muchísimas normas internas con las que analizan y deciden sobre este tipo de publicaciones. Entonces, esa es una opción que ustedes tienen, no quieren tomar ninguna acción legal, bueno, pueden reportar la publicación y pedirle a la red social que elimine y borrese ese mensaje. Puede que la red lo tome como válido y efectivamente lo elimine o como que no, eso no es una garantía, pero al menos es una herramienta más con la que ustedes cuentan si quieren salir rápido de ese apuro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Rosario, tengo una pregunta, ¿se puede accionar, siempre hay que accionar directamente contra el usuario que te hizo la calumnia o el injurio o se puede accionar contra el administrador de esa red o de esa página? O de ese grupo. O de ese grupo, claro, exactamente. Contra la persona que escribió o que publicó, o sea, ¿quién se le atribuye la injuria o la columnia? ¿Puede ser una persona o puede ser varios? Bien. De hecho, los grupos suelen tener administradores, entonces, si uno se va a contactar, por ejemplo, con una página, lo que habría que pedirle a esa persona es que él lo baje, él lo elimine y si no, lo van a hacer responsable de eso. Bárbaro. Y si, bueno, ahí leí una pregunta que dice si es un perfil falso. En principio, ustedes supongo que no van a darse cuenta que es un perfil falso, o sea, van a proceder contra esa persona como si fuera una persona, un ciudadano común y corriente. Probablemente, cuando empiecen a ir de paso en paso sin que haya ninguna respuesta y empiecen a sospechar de que a lo mejor es falso o no, lo sospechen de entrada, entonces, ahí lo que van a tener que hacer es decidir. Si se van a la justicia, ahí se va a pedir una medida, puede ser o prueba anticipada o medidas cautelares, perdón, prueba anticipada para que sea el juez el que el libro un oficio a, por ejemplo, a Facebook y consulte sobre la autenticidad de ese perfil, si es de una persona que existe, todos los datos en relación a ese perfil. Si no quieren hacer nada, la única manera que les queda es reportar el perfil falso a Facebook y ellos internamente verán qué hacen. A ver, ahí veo otra pregunta, dice, ¿qué pasa si la otra persona no recibe la carta de documento? No, voluntariamente no le abre la puerta al cartero. El cartero hace, por lo general, creo que dos intentos de entrega y si no, va, en cualquiera de los dos intentos el cartero siempre pone bajo qué argumentos no la pudo entregar y si no la recibe, igual, el plazo le empieza a correr. Digamos, eso no le es oponible a ustedes, ustedes cumplieron y él no quiso recibirla, bueno, el plazo le va a empezar a correr. Ojo, insisto, la carta de documento es otro intento disuasivo, pero no es obligación que lo envíen. Si ustedes hoy mismo reciben esta publicación en que se los difaman y hoy mismo quieren hacer la denuncia penal, va a ser tomada, es decir, el juez no les va a exigir que hayan mandado carta de documento, que hayan intentado hacer el contacto con Facebook o haberle escrito por privado a esta persona, no, es un delito, lo pueden ir a denunciar en el minuto cero que ustedes toman conocimiento. Los que yo les contaba son los paso a paso por si no se lo toman, si no es algo grave, si no se lo toman tan urgente, son como distintas alternativas que ustedes podrían tomar como para evitar la denuncia penal o el juicio, pero si quieren ir directamente a denunciar no hay ningún problema. No, no, se da por recibido cuando él se negó a recibirlo, desde ahí ustedes empiezan a contar el plazo. Perdón, no dije que estoy leyendo la última pregunta ahí, por si hay alguien que no está leyendo el chat, ahora respondo a la última pregunta. Desde que se negó empieza a correr el plazo que ustedes les dieron, que insisto, no es un plazo obligatorio, era un plazo que uno lo puso para ver si lograba disuadir a la persona de su, convencer a la persona de que se retracte de su conducta. Rosario, son herramientas. Disculpame. Entonces, podríamos decir que no es legal, o sea, que nos escrachen en una red social, que nos calumnien en una red social, ya lo tenemos que considerar como un hecho ilegal, ¿cierto? No. Hay que ver, por eso yo les decía, hay que ver cada publicación caso por caso. Un abogado lo tiene que ver para lograr con la objetividad que por ahí ustedes a lo mejor no tendrían porque son los protagonistas del asunto. El abogado va a lograr decir si es una expresión que pertenece al mundo de la libertad de la expresión y debe ser respetada y tolerada, o si acaso contiene una injuria o peor si acaso contiene una calumnia. ¿Sí? Uno no puede ir y denunciar cualquier tipo de comentario en Facebook, por más que nos nombre, por más que nos tenga como protagonistas. Hay que ver, hay que analizar el contenido para ver si esa persona tiene derecho a expresarse de esa manera o no. desde ya les digo que si hay insultos, por ejemplo, ahí ya es una injuria, o sea, no están obligados a que haya un solo insulto relacionado con su nombre. A ver. Ahí estoy leyendo otra pregunta, dice, y si borra la publicación, por eso es lo que yo les decía, antes de que reaccionen, que hagan reaccionar a la otra persona, antes de contactar, a lo mejor es preservar la prueba, es decir, llamar rápido a un escribano que constate eso, ustedes llaman a testigos para que también participen de ese documento, entonces, ahí ya se resguardan dos pruebas. El escribano va a hacer captura de pantalla de eso, los va a imprimir, los va a juntar, acompaña la escritura esa. Así que, después, si borra, no importa, porque a ustedes ya les quedó la prueba en la contratación notarial. En todo caso, si esto pasa a mayores y esto se va a juicio y ustedes tienen que presentar la contratación notarial como prueba, es la otra persona la que tendrá que demostrar por qué esa contratación notarial es falsa, por ejemplo. Él lo tendrá que probar. Él o ella, perdón, o quien sea. Sigo leyendo las preguntas del chat. Las capturas de pantalla por sí mismas, o sea, si solo, uno las puede presentar, pero en realidad, de la única manera para que sean prueba con un mayor peso, es que esas capturas de pantalla las haya hecho un escribano. Las hace el escribano y les incorpora la escritura, ahí ustedes ya quedan totalmente cubiertos. Porque la única manera para que la otra persona pueda desvirtuar eso que está diciendo la escritura es que logre probar. Lo tienen que refutar con prueba. En cambio, si ustedes suben la captura ustedes presentan la captura de pantalla sin ninguna de esas formalidades, yo digo, ah, a mí no me consta que eso no está truchado, que eso sea mi teléfono o que sea mi cuenta, lo puede haber hecho esa persona y eso, digamos, las dos pruebas tienen el mismo valor, digamos, la negación de la persona y eso. Me preguntan ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? ¿A qué se refieren calumnia e injuria? Bueno, sigo adelante. Ah, ok, calumnia e injuria. La calumnia es cuando la publicación contiene una acusación. por ejemplo, les vuelvo a repetir con el ejemplo más burdo para que se pueda entender, que una publicación diga tal veterinario me mató mi perro. O sea, está dando a entender que intencionalmente ustedes le quisieron hacer un daño a su animal. O sea, le están atribuyendo un accionar ilícito y doloso. Entonces, eso es una calumnia. O que, por ejemplo, dijeran tal veterinario truchó o falsificó tal documento. son acusaciones muy graves. Eso es una calumnia. La injuria son comentarios que deshonran a la persona en el sentido le dañan su buena imagen personal o profesional. Por ejemplo, que me insulten en una publicación. Ah, tal veterinario es un ta 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 ta. Si hay insultos, ¿por qué tiene que estar mi nombre profesional asociado a esos insultos? Entonces, no tengo por qué soportar eso. Eso es la injuria. Después, tengo otra pregunta acá. Dice, ¿se puede hacer un juicio civil por resarcimiento económico? Bien, ahora vamos a pasar al otro tema. ¿Podría suceder que las publicaciones no contengan estos requisitos del delito de calumniar o injuriar? Pero igualmente son publicaciones que a ustedes los afectan en su dignidad. Entonces, ustedes pueden ir por la vía civil y reclamar el resarcimiento de daños. A ver, lo voy a explicar con un ejemplo porque por las dudas para ser más clara. Supongamos que por alguna de estas publicaciones ustedes perdieron el trabajo. Los echaron porque la persona creyó lo que estaba sucediendo de esos comentarios o estaban justo por ser contratados y se les cayó el contrato porque realmente lo que empezó a circular en las redes sociales les manchó su imagen. entonces podrían nunca esa sanción de sede penal de 3.000 pesos o 1.500 pesos 20.000 o 30.000 probablemente no les repare el daño que le causaron porque supongamos que el contrato era por 24 meses por horarios mucho más altos. Entonces, por más que el juez de sede penal condene a esa persona a pagar la multa o hacer el trabajo comunitario ustedes nunca se van a considerar realmente resarcidos con justicia. Entonces, ahí lo que van a ir van a ir a sede civil y van a presentar el juicio de daños y perjuicios para que esta persona les pague la indemnización les repague el daño real hecho. Entonces, ahí van a ir a justicia civil a pedir el resarcimiento económico. O otra posibilidad es que ustedes no hayan querido por ejemplo en caso de injuria no, perdón, me voy a frenar ahí, los voy a dejar porque si no los voy a seguir llenando de supuestos así muy teóricos. Me freno ahí. Se puede ir por justicia civil y pedir el resarcimiento económico de los años efectivamente realizados y eso hay que probarlo. Es decir, si yo estoy diciendo a mí se me cayó un contrato laboral o una oportunidad de no sé, comercial o lo que sea, yo perdí y puedo probar cuánto es la suma que perdí, ahí voy y reclamo también el resarcimiento. también podría suceder otra cosa que podemos reclamar por la vía civil es que alguna de esas publicaciones realmente me haya causado alguna afectación a la psiquis, por ejemplo, que haya quedado mal, que haya quedado traumática, haya, perdón, haya quedado traumada, haya tenido que recurrir a asistencia psicológica, bueno, todo es inversión en tratar de curarme o me has tenido que medicar, bueno, todas esas cosas yo las voy a recabar, es decir, las prescripciones médicas, las recetas, las facturas de compra de medicación o de cuando iba al psicólogo por lo mucho que me afectó esta publicación. Eso se puede reclamar también. bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Hola, Rosario, se te ve cortada la imagen, estás con poca señal, me parece, te leemos acá algunas preguntas, a ver, dice, nunca, ¿cuáles serían los comentarios de libre expresión a los cuales te referías? Ahora se te ve bien. Que por ahí uno, a ver, yo puedo hacer cualquier comentario en relación a un servicio que contraté y los puedo mencionar si los contraté. Ahora, si yo no estoy cometiendo ninguna deshonra, estoy hablando de cuestiones objetivas y no los afecto ni en su imagen ni en su reputación profesional, no hay insultos y nada, ¿ustedes están obligados a soportar de que yo cuente lo que sucedió? ¿Me explico? Eso es libertad de expresión. Yo hablé, dije que contraté un profesional, todo, ¿qué pasa? Que justo me dieron ganas de comentarlo por las redes sociales y bueno, sí, hay gente que comenta todo, todo lo que hace en el día y bueno, lo publicó. Pero en la medida que esa publicación no contenga insultos o algo, alguna connotación que me dañe, eso va a ser libertad de expresión. Bueno, hay otra pregunta de Ebel González, dice, hola, en un caso que quieras llegar a juicio, primer paso buscar el escribano antes de proceder a hacer la denuncia. La denuncia por injuria y calumnia siempre va con resarcimiento económico. Yo lo que sugiero es que primero consulten al abogado para analizar la publicación antes de llamar al escribano al abogado que tenga experiencia en eso para que analice porque si no van a empezar a gastar y a lo mejor después resulta que cuando van al abogado penalistas le dicen no, esto no tiene sentido que inicies un juicio por esto, lo vas a perder. No sé. Entonces, primero el abogado para analizar la publicación y además porque también podría suceder otro supuesto que se me viene a la mente que, por ejemplo, que haya una amenaza de muerte porque hay gente sumamente violenta. Podría suceder que haya amenaza de muerte. Entonces, ahí ustedes no van a esperar todo eso o amenaza a los hijos, cosas así realmente graves de que hay un riesgo de que la persona cometa esa acción. Entonces, ahí no van a esperar todo eso, directamente le van a dar intervención a la justicia y la justicia va a ir, por ejemplo, que fuera una amenaza de muerte, algo que sonara así como real, probablemente vaya allá en el domicilio, secuestre las computadoras, los celulares, todo eso. Entonces, esa es otra forma de que ustedes se van a resguardar la prueba y además evitar el probable accionar de esta persona o que incite más a la violencia. Bueno, Bárbaro, hay una pregunta que nos quedó colgada arriba de Maricel Bianchi, dice, los gastos que implican el escribano abogado car documentos se recuperan en qué instancia? Digo, si hay una mediación, el damnificado ya hizo la inversión y supongo no la recuperan sobre eso a la situación. Todos esos gastos, sí, uno los va documentando, los va juntando. Entonces, después, cuando pidamos por la vía civil el resarcimiento económico, ahí lo que vamos a hacer es recuperar. Vamos a recuperar todos los gastos que nos llevó esta situación, que se llama daño emergente. Vamos a recuperar lucro cesante, es decir, si culpa de esto yo perdí clientes o culpa de esto perdí el trabajo o culpa de esto perdí una oportunidad laboral, también se lo voy a cobrar a la persona y también dije, daños materiales o daño emergente, lucro cesante y daño moral en el caso de que me haya realmente afectado la publicación. Sí, todo se recupera. Bueno, bueno, otra colega, Laura Rodríguez, dice, retomo la pregunta de Maricel y quisiera saber en promedio qué demora tiene ir por vía legal. Tiempos, digamos. Bueno, depende del caso, dije, muchas veces los jueces lo que analizan es la entidad de la denuncia. Lo que no está claro ahí es la vía legal a cuál se refiere a la penal, ¿no es cierto?, de lo que veníamos hablando recién. Calculo que sí, la vía penal. Bueno, ahí mucho depende no solamente de la diligencia del abogado, sino también qué juzgado toca, si justo el juzgado está de turno o no, y la gravedad del hecho. Insisto, si esas expresiones contienen amenazas de muerte o están incitando a la violencia a alguien más, es probablemente el juzgado tomar medidas rápidas y drásticas para ir y allanar ese domicilio, sacar las computadoras y lo que sea. Si no, tramitará, si no hay ningún riesgo en la demora, tramitará como un expediente más. No puedo decirles tiempos precisos porque la justicia nada, en los tiempos de la justicia no son un año, dos años, a veces puede que ande por ahí, como puede que haya circunstancias excepcionales que hagan un poquito más largo el plazo. Ahora, bueno, tengo entendido que con esto de la pandemia y el trabajo home office, los juzgados han estado poniéndose al día con bastante temas, entonces, bueno, tenemos la ilusión, la esperanza de que los expedientes empiecen a moverse un poco más rápido, pero no puedo decirles si un año o dos años o más, lamentablemente. Igual, aclaro una cosa, esto de las herramientas que yo les iba diciendo de usar en forma escalonada, si no hay ninguna urgencia, es justamente para tratar de solucionar el conflicto lo más rápido posible. puede que una persona con un solo mensaje en privado recapacite y elimina la publicación o la corrige u otra persona que se asuste con la carta de argumento u otra que elija la posibilidad de retractarse para evitar consecuencias penales. A ver, leo un poquito más. Si el denunciado es insolvente, si es insolvente probablemente, si es insolvente y esto llega a la sentencia final, probablemente el juez lo que haga es imponerle trabajo comunitario. Ahí estoy leyendo el tema de asesinatos veterinarios. Bueno, el homicidio es otro delito. En ese caso, bueno, encima es otro país, o sea que no puedo ni hablar de cómo es la justicia en México, pero sí les puedo decir que el homicidio es otro tipo de delitos e incluso tramita en otro tipo de juzgados. Al menos acá en San Luis los homicidios van a los juzgados de instrucción. Lo que yo les estoy diciendo es los del juzgado de correccional. Sí. Mira, por ejemplo, en caso de pronto no necesariamente querer tomar la vía legal completa, ¿no? ¿Se podría de alguna manera intimar a esa persona a que nos limpie el nombre de alguna manera en las mismas redes donde nos ensució? ¿Hay una herramienta para eso? Además de quitar el comentario. Bueno, a ver si captea lo que vos apuntás. La retractación, es decir, que es ese paso cuando ya lo denuncie a la persona y el juez le corre traslado de la querella, si esa persona se retracta públicamente, o sea, por ejemplo, esto que vos decís en los mismos medios, del mismo lugar que hizo la publicación, se retracta, bueno, va a ser un punto positivo para él. El procedimiento va a seguir, pero al menos no va a tener la sanción penal. Algo que me estaba olvidando y que me haces acordar es que cuando las calumnas o las injurias han sido cometidas a través de medios de prensa, es decir, diarios o radios o blogs de noticias, la condena que haya al respecto va a incluir que ese mismo medio publique la sentencia en el mismo medio por el que se injurió o se difamó la persona. Ahí estoy leyendo grabaciones telefónicas y filmaciones con celular. A ver, ahí no estamos hablando del delito que estábamos diciendo que no es una calumnia o una injuria. O sea, no hay una manifestación que se le pueda atribuir a una persona. El accionar es otro, está grabando. Ahí habrá que ver qué es lo que graba, si está grabando una situación íntima o no, o si es en la vía pública, con consentimiento o sin consentimiento. O sea, habría que ver a qué delito están apuntando eso lo de la grabación. Pero grabar por sí mismo, por sí solo, así, en la vía pública. Alguien no, no tiene por qué ser delito. Hay que ver qué sucede después con esa grabación. Rosario, no, yo me refiero a las grabaciones y filmaciones dentro de la clínica veterinaria, que es un ambiente privado en el consultorio, si es legal que te estén filmando en todo tu trabajo, si podés pedir o negarte a que lo hagan, qué herramientas tenés en ese aspecto. No, primero lo que está sucediendo dentro de tu propiedad privada, vos tenés que consentirlo. Perfectamente, bueno, podés pedirle, o sea, tenés derecho de admisión, si esa persona no está respetando dentro de tu propiedad las pautas mínimas o de respeto, podés pedirle sin que viole, por supuesto, ninguna conducta ética tuya como profesional con respecto al animal y eso lo podés hacer. Van a tener que tener criterio en ese tipo de situaciones. pero si es en la vía pública, en principio sí, habrá que ver qué hacen con esa afirmación después, pero dentro de tu clínica no, deberían pedirte permiso. Voy a estudiar si quieren después casos de jurisprudencia al respecto, pero al principio por sí mismo no le veo ninguna consecuencia de eso, salvo que vos eso me lo quieras relacionar a otro hecho y ahí vemos si esa afirmación puede ser usada como prueba de otro delito. ¿Sí? Para salir en la misma línea del mismo tema, Carla Federici nos dice en los hospitales y sanatorios hay carteles que dicen que está prohibido filmar y grabar al personal de salud según una ley que no justamente que no que no recuerdo justamente y bajo la misma línea de lo privado dicen Maricel pueden grabar una consulta por teléfono por ejemplo sin tu consentimiento. Por eso lo que les digo hay que ver si después qué van a hacer con esa grabación si la van a ofrecer a ver las pruebas obtenidas en forma ilegal no pueden ser en principio no pueden ser ofrecidas como prueba entonces esa persona que está filmando qué va a ganar con filmarte si no la va a poder después perdón qué va a ganar filmándote sin tu consentimiento si después no la puede ofrecer entonces en principio no sé qué ley será esa que dice ahí si la tienen o la averiguo y después se los paso después en otra charla pero en principio lo que sucede dentro de la veterinaria de ustedes ustedes tienen el derecho de imponer ustedes las reglas de conducta podrían incluso también hacer un cartel de estos que dicen prohibido filmar sin el consentimiento bárbaro Elsa Scaroni con respecto al tema de injurias animalistas o se suman animalistas que es muy frecuente eso que hagan eco de esto perdón se me entrecortó lo último que decían no dice te repito qué pasa si se niega a retractarse y aumenta en su ataque esta persona o se suman proteccionistas o animalistas en el ataque al profesional bueno insisto que hay que ver caso por caso a ver qué contenido tiene ese ataque hay que ver si es una mera expresión o si esa expresión contiene alguna calumnia e injurio todas las personas que se pueden atribuir esa calumnia o es injuria la pueden denunciar cada una de esas personas que atribuirse lee el comentario bueno creo que todas las preguntas con esta temática ya las leímos ahí hay una de Maricel dice que también filman en los domicilios yo acá lo que les puedo decir es que siempre antes de empezar cada práctica en domicilio hagan esa aclaración entonces ustedes tienen el derecho de elegir si quieren realizar o no si quieren ser contratados o no bajo esa condición de que los van a firmar insisto esa elección de si ser o no contratados siempre no puede afectar normas éticas en las que ustedes están obligados a hacer su práctica médica ¿sí? Rosario tengo una preguntita por ahí está relacionada con esto muchas veces nos vemos ante una situación en donde nos sentimos agredidos dentro del consultorio o dentro de la sala de espera y quisiéramos tomar la decisión de no atender a esa persona porque nos damos cuenta uno desgraciadamente adquiere cierto ojo y te das cuenta cuando esa persona es violenta es problemática nosotros al igual que cualquier comercio podemos apelar al derecho de admisión o sea podemos negarnos a atender a una persona que venga en esa tónica primero ustedes lo que tienen que tener en cuenta son las normas éticas de ustedes a ver no tengo presente si ustedes tienen por ejemplo la obligación como los médicos la medicina humana de actuar incluso sin requerimientos si ven a una persona que está con una necesidad médica de urgencia eso es así en la profesión de ustedes y es es empírico o sea en teoría sí en teoría cometería ese abandono animal sí bueno entonces en ese tipo de situaciones no ustedes tienen que actuar conforme a las normas de ustedes bien José Magallanes nos dice ese es el tema si le digo que no voy o no le atendo al animal por querer filmar entro en falta yo claro como que por un lado estamos en la disyuntiva de nos obligados a atender primero cuando estén en esa situación primero recurran a sus normas éticas es decir las normas que son propias de su profesión olvídense del cliente primero piensen cuáles son las obligaciones profesionales ustedes lo digo así genéricamente porque yo no tengo presente todas y cada una de las obligaciones legales de ustedes menos porque no soy de la de la ciencia de ustedes pero primero piensen en la formación científica de ustedes cuando están obligados a actuar descartado todas esas obligaciones y por supuesto que después ustedes pueden elegir a ser o no contratados obviamente después tendrán que ser lo suficientemente diplomáticos para no causar un malestar en la otra persona y que el conflicto empiece a escalar a tal punto que después terminen siendo escrachados algo que se suele hacer siempre es mi consejo para esas situaciones es nunca digan no, no puede y termina la conversación deriven a un colega no, mirá yo no puedo pero te voy a pasar un número de teléfono y a lo mejor esta persona puede bien Maricel dice no tenemos juramento hipocrático pero claramente depende de la ordenanza decreto del lugar de residencia o el abandono animal como dice Laura a ver para que encuentres el ¿cuál estás leyendo? ¿el de las? la última claro es más una cuestión de ética la moral es personal individual de cada uno de ustedes pero la ética si está reglamentada en el caso de ustedes por eso es que le digo bueno habría que ver en el caso en el caso de ustedes a ver aclaro que lo que yo estoy haciendo es el razonamiento lógico no les estoy diciendo existe una norma determinada porque eso es lo que les estoy preguntando en todo caso yo a ustedes la moral por supuesto depende de cada uno pero habría que ver las normas éticas de la profesión de ustedes si están obligados o no a actuar yo creo que también depende cada caso puntual si es un animal un propietario que nos está agrediendo verbalmente pero viene para no sé el perro viene para una vacuna y se puede llegar a evitar o derivar pero si viene un animal atropellado en estado crítico y ahí nos vemos en la obligación de atenderlo sí o sí claro en el caso de salud de urgencias estamos como entre la espada y la pared esto se relaciona un poco con lo que va a ser la charla siguiente de malapraxis hay algunas cuestiones sí que por supuesto que si ya tienen el animal delante de ustedes y tienen que empezar a brindar su servicio tienen que cumplir con determinadas cuestiones legales más allá de que el cliente te caiga bien o no yo lo que estoy hablando es solamente para las situaciones en las que no esté comprometida la salud del animal no haya alguna urgencia que ustedes bueno sí ustedes ameritan que la situación no es urgente y la pueden derivar salgan elegantemente de la situación derivando a algún otro colega o justificando por qué realmente no pueden Bárbaro Magallanes nos dice uno de los despreches comunes es cuando no atendés porque no tienen ni para la consulta y te sacan en cara el amor a los animales o para qué estudiaste claro cuando te obligan digamos o te presionan para que lo atiendas gratis en contra de tu voluntad incluso bueno insisto ahí después otra vez va a depender el criterio de urgencia o no del animal que tienen delante de ustedes las posibilidades también de la veterinaria para atender en ese momento pero descartado todas las situaciones más graves por supuesto que lo que ustedes proveen es un servicio y que tienen derecho a cobrarlos entonces ahí ya va a depender de ustedes cómo asegurarse el pago es decir esa persona que viene a requerir un servicio privado bueno cómo pueden ustedes garantizar el pago ya sea haciendo que firmar un pagaré o que deje un bien un bien en garantía por un determinado plazo o también la posibilidad de que en vez de pagarle con dinero le pague con un bien cada una de esas situaciones mi sugerencia es que cumplan determinadas formalidades para que ustedes queden previstos pero antes de pasar a eso me surge una duda ya quedó implementado al menos en la en la municipalidad de San Luis la clínica o sea el servicio este de prestaciones veterinarias a gente con bajos recursos o que no puede afrontar las prácticas no 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 hay nada establecido no bueno porque creo que había un proyecto el año pasado pero bueno no se debe haber implementado porque esa puede ser otra salida elegante de la situación es decir bueno supongamos que ustedes no quieren que les dejen algo en garantía que no que les paguen y no es ninguna situación urgente nada que amerite como decía recién Maricel una conducta incluso hasta moral bueno pueden derivarlo a esa a esa institución que se estaba por abrir a lo mejor como colegio lo que pueden es pedir o tratar de conversar con la municipalidad para que eso se lleve adelante pasa que lo que se atiende ahí realmente tiene que ser con criterios objetivos así que se puede aprobar que la persona que va a requerir los servicios veterinarios ahí realmente con prueba objetiva se puede acreditar que no tiene recursos por ejemplo los monotributistas más bajos o alguien desempleado que vive de asistencia estatal mínima bueno solamente esa franja socioeconómica si pueden acceder a los servicios gratuitos y eso les va a dar también más libertad a ustedes para el día mañana ponerse firme cuando ante situaciones no urgentes descartando todo eso puedan ponerse firmes con el cobro de sus honorarios ahora a ver leemos más y después pasamos a eso Elsa Scaroni nos dice ¿qué pasa si tenés que realizar métodos complementarios el dueño se niega le haces firmar algún papel que diga eso sirve como valor legal ahí estamos hablando a otro tema que va a ser el de la charla próxima que es mala praxis me parece que se refiere a eso más o menos el consentimiento informado el deber de información y el consentimiento informado para las prácticas y se lo vamos a ver me parece si se está refiriendo a la cuestión económica bueno económica lo respondemos bueno dale y entrando también en ese tema Celeto Bilibero nos dice si te dejan un objeto en garantía y luego no se acercan a abonarlo ¿hay algún problema que te quedes con el objeto por ejemplo un celular eso es una práctica que implementan algunos colegas el tema del objeto como garantía bueno primero que nada yo lo que les sugiero es que tengan publicado los precios mínimos del colegio ahí bien visible para que la gente sepa de entrada que lo que va a requerir tiene un determinado precio si ustedes piensan que no lo vio se lo muestran o sea hacen un poco de docencia con el cliente lo segundo que recomiendo es que la persona que quiere contratar esa práctica médica ustedes le informan cuál es el precio final todo y le hace enseñar al menos una parte aunque sea mínima por el saldo que queda pendiente ustedes pueden decirle bueno se paga al final de la práctica cosa que al menos así se aseguran de que después cuando ya terminó ya hicieron su trabajo no diga nada pero yo no sabía que era tan caro o o cualquier argumento que pueda poner para oponerse al precio que le fijaron la otra opción es que le hagan firmar un pagaré el pagaré es este compromiso a pagar a futuro donde eso se compra en las librerías llenan los datos conforme a lo que sale en el DNI o sea nombre completo tal cual como sale en el DNI número todo en concepto de qué qué monto es y en qué fecha se compromete a pagar esos pagarés se ejecutan en juicios ejecutivos es decir el papelito por sí mismo no les va a dar ninguna garantía solamente cuando vayan a la justicia y presenten ese papelito al juez ahí van a poder cobrarse ahora qué inconvenientes tiene que le hagan firmar un pagaré al cliente dos primero no lo están firmando ante escribano público entonces el día que lleven ese papelito a la justicia va a tener un procedimiento más que va a alargar un poquito más el juicio que es constatar que esa firma que dice ser de la persona tal efectivamente sea de esa persona se hace una pericia entonces eso es como que mucho rollo a lo mejor para una práctica que era económica les va a terminar saliendo más caro ejecutar el pagaré todo y la espera que lo que realmente costaba entonces va a depender del criterio de ustedes elegir si aceptan o no la firma de pagaré y además el otro inconveniente es que esa persona a lo mejor puede ser insolvente y ustedes se van a enterar el día que inician el juicio ejecutivo se encuentran que no tienen nada de dónde embargarlo y nada de dónde cobrarse entonces no tiene ni sentido iniciar juicio porque no van a tener de dónde recuperar el dinero les va a salir todo más caro entonces para el supuesto que la persona ofrezca un bien un objeto lo primero que le tienen que preguntar es ¿dejas esto en garantía o me lo estás dando en dación de pago? o sea con esto me pagan los honorarios obviamente no están obligados ninguno de ustedes a aceptar eso simplemente digo esto es una opción legal más pero no tienen por qué aceptarla si no les gusta si se lo dejan en garantía mi consejo es que firmen un contrato de prenda sobre ese objeto donde se identifica que la persona tal deja tal objeto con tales características en tal estado en concepto de garantía por tal servicio prestado por el veterinario tal en tal fecha tal hora con el valor x bueno lo describen todo ¿qué pasa si se vence ese plazo y la persona no vino a traer el dinero y a llevarse su objeto? bueno de vuelta ustedes tienen que ir y ejecutar esa garantía en sede judicial es decir tienen que ir a rematar ese bien entonces la pregunta es si lo que se tienen que hacer ustedes es si esa práctica que ustedes por la cual no recibieron el dinero y aceptaron esto en garantía realmente amerita toda la complicación posterior de ir a juicio rematar ver si le sacan el dinero en remate a ese bien esa es la segunda opción y la tercera opción es que esa persona venga y le diga no mira te dejo esto pero en concepto de pago o sea yo no voy a volver vos no vas a tener que irte a rematar nada yo te lo dejo y te pago con esto entonces en ese supuesto ustedes si lo aceptan también tendrían que hacerse firmar un contrato donde contratos simples tipos formularios que ustedes pueden llenar fácilmente nada complejo pero donde quede claro que ese objeto no solo es propiedad de esa persona sino que se lo está dando a ustedes para cancelar la deuda es decir que no tienen nada y se convierten en propietarios de ese objeto sería interesante tener esa herramienta legal aunque sea simple porque por ejemplo a nosotros nos ha pasado un caso en donde la persona dejó suponete un teléfono o algún documento o algo y al no quedar nada escrito después nos enviaron a un policía diciendo que nosotros habíamos retenido eso en contra de su voluntad así que una herramienta la verdad muy útil ya sea que lo dejen en caso de garantía o que lo dejen como parte de pago me parece que nos dejaría muchos más tranquilos a todos perfecto bueno podríamos trabajar después entonces en un documento tipo formulario para que ustedes llenen por eso insisto que sería bueno interesante que trabajen conjuntamente con los municipios a ese servicio veterinario mínimo para que toda la gente que no pueda pagar pueda ir a ese no sé cómo decir el hospital veterinario público y ustedes se ahorran de estar lidiando con esa gente o esas situaciones innecesariamente ahí preguntan a ver voy a leer un poquito para atrás que me quedo pendiente dice me queda una duda si viene un paciente de urgencia y requiere por ejemplo una cirugía de algo costo y el propietario no tiene ni cómo pagar la consulta me puedo negar a realizar la práctica o debo atenderlo porque bueno ahí voy a responder a Anaí en base a lo que decíamos recién entendí por el aporte de Maricel que no tienen juramento hipocrático entonces habrá que estar a las normas de la profesión de ustedes y la conciencia individual individual de cada uno no sé si respondía ahí la pregunta ah el riesgo riesgo dice de denuncia o que me scratch bueno para que hace una denuncia de un delito penal tendría que haber mínimo un daño daño al animal entonces habrá que ver si él quiere ir a denunciar a ver la justicia está abierta para todos cualquiera puede ir y denunciar el tema es que qué es lo que va a denunciar cómo va a probar lo que denuncia ¿sí? entonces por eso yo les decía olviden cuando tengan esa situación enfrente antes de pensar más que en la otra persona piensen en las normas de ustedes es decir las normas lo que hayan aprendido de su ciencia las normas éticas que les impone el colegio y en base a eso ustedes deciden si están o no cumpliendo todo lo que lo que corresponde y después la denuncia habrá que ver qué entidad tiene porque ir a denunciar y sin prueba alguna ni se preocupen que no probablemente no les corran traslado de nada si no tienen la van a Rosario ¿qué sucede con el tema de la retención de DNIs o tarjetas de crédito de débito como garantía? a ver a ustedes no les sirve nada primero un DNI o una tarjeta de crédito porque si les dejan tarjeta de crédito no la pueden usar a ustedes es ilegal no la pueden usar no pero es para para asegurarse que la persona no vuelva hay gente que lo ofrece y la misma persona le ofrece como para dar cierta tranquilidad pero no sé para qué serviría yo primero que nada la desaconsejo más allá de que se le pueda dar por escrito alguna circunstancia de que la deja totalmente con su consentimiento y todo la desaconsejo totalmente corre el riesgo de que esto sea interpretado como retención indebida que es un delito por más que insisto se le puede dar una vuelta de tuerca y si hacen contar por escrito que esa persona la deja totalmente voluntariamente que no hay vida ninguna en accionar delictivo de parte de ustedes podría pasar pero dejando de lado eso la desaconsejo totalmente no todo lo que es ese tipo de documentación no o sea que lo más rápido y digamos lo más efectivo sería un contrato en concepto de pago sería siempre aclarando que ese objeto que se deja es de ese propietario que no es un objeto robado porque también podemos meternos en un o retenido en contra de su voluntad sí 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 se llama técnicamente se llama dación en pago ese contrato es decir yo vengo a darte esto para cancelar lo que te debo pero insisto no reciban nada sin que quede documentado que se los están dando legalmente que digamos que el objeto era de propiedad de esa persona que ustedes no lo han robado sino que se los dieron voluntariamente es muy importante tengo una última pregunta o sea que ese contrato de concepto de pago lo tendría que hacer cada veterinaria con un asesoramiento legal obviamente o viene algún tipo de contrato se podría trabajar en algún documento breve de una carilla tipo formulario y ustedes rellenan los datos personales individuales y el monto de la deuda y cuál fue la práctica que se hizo y todo eso Rosario en cuanto a las firmaciones bueno muchas veterinarias contamos con cámaras esas firmaciones en donde de pronto pueda contar que la persona deja el bien voluntariamente o que queda debiendo y demás nos sirve tiene valor legal nosotros podemos usarlo a nuestro favor estas firmaciones ustedes en los locales tienen un cartelito que avisan a la gente que se está filmando ¿no es cierto? no deberíamos deberían poner es importante deberían poner un cartelito que advierta a la persona que están firmando entonces ingresa y permanece en el lugar con esa advertencia consciente que lo filmen ¿sí? bien esto lo conectamos con lo que decíamos recién de ser filmado o no en una propiedad privada con o sin consentimiento y en caso de tener el cartel ¿no sirve? le sirve para atrás o sea si ese ese video registró el audio y la voz también se registraba y se puede identificar que esa persona aceptó totalmente o sea no hay modo alguno de que esa persona pueda decir no, esa yo no soy o eso yo no dije bueno les puede servir de todas maneras insisto de ahora en adelante más que uno reposarse en esas filmaciones mejor sería que se hagan firmar esa especie de formulario ese contrato donde esa persona dice bueno yo pago con esto hay una pregunta dice los médicos humanos y hasta en sanatorio no te atienden y no les pasa nada en general la gente sabe que es así creo nuestra profesión ha dado lugar a estos problemas y como dije antes la gente cree que estudiaste por amor no, eso no coincido porque en la medicina humana si está el delito de abandono de persona que después la gente no denuncie eso es otra cosa pero el delito existe y es una conducta que no no se puede tolerar ni permitir que un médico por más que no hicieran el contrato formal y todo eso no le hayan pagado si abandonan a la persona no por eso es que me generaba duda en el caso de ustedes pero insisto a lo mejor con un poco con estas ideas y un plan de acción pueden mejorar la situación para más adelante pero principalmente pienso eso que ustedes logren acordar con los municipios que haya un ser que el municipio garantice un servicio mínimo y básico para la gente que realmente no tiene recursos y lo puede probar así ustedes ya no tienen que lidiar con esos problemas bueno Rosario no sé si los colegas tienen otras preguntas si no vamos a ir cerrando la charla de hoy me quedo una idea en relación a esto de que ustedes me decís suelen ser filmados y todo eso bueno repasando insisto tienen derecho dentro de lo que sea su propiedad su local comercial prestar consentimiento o no que los filmen pero lo que le pueden explicar también a la persona y esto lo voy a unir con la charla próxima es que si el miedo que está teniendo esa persona es que lo que ustedes hagan sea lo correcto o no o de que la medicina que le están proponiendo o que el movimiento que le hacen al animal sea correcto o no todo eso se supone que va a constar en la historia clínica y la documentación legal anexa que ustedes tengan que llevar por cada paciente o cliente entonces me parece que pueden también hacer un poco de docencia para darle tranquilidad a esa persona evidentemente si está sacando la cámara es porque está nerviosa está dudando de algo entonces ustedes pueden explicarle todas las obligaciones legales que ustedes tienen con respecto a esto y si algo malo sucediera por supuesto que después también existen puede acudir a la justicia y hay modos de saber si un profesional hizo bien o mal su trabajo entonces no es que una mala práctica necesariamente va a quedar impune bueno bárbaro bueno de esta forma entonces vamos a cerrar la segunda charla de este congreso virtual te agradecemos mucho Rosario por tus palabras por tu asesoramiento la verdad que son muy fructíferas tus palabras porque la verdad que es una charla poco habitual el asesoramiento legal para los colegas pero de mucha ayuda porque vivimos todos los días en forma cotidiana en un montón de situaciones que tenemos que batallar y estas son herramientas para poder trabajar y estar seguro a la hora de proceder con estas situaciones complicadas desde el punto de vista legal ahí estoy justo leyendo el último comentario les voy a pedir solo un favor de que me esperen esto de que dice la casa se reserva el derecho a admisión no lo hagan denme les prometo estudiarle estudiarle si ustedes están facultados a poner un cartel de ese tipo y les mando si quieren mi análisis mi estudio vía mail y ustedes lo circulen con las personas que hayan asistido acá a la charla porque esa frase la frase esa de por sí es del mundo comercial por decir de alguna manera entonces no quiero cometer un error y que o sea me huele que a lo mejor no puedan ponerlo pero prometo estudiárselos para responderles con certeza y ahí ustedes luego proceden perfecto Rosario perfecto un poquito después ahí ahí se te escucha yo no ahí leyendo ese mismo comentario después dice en caso de no ser una urgencia sí porque quiero insistir de vuelta la urgencia muy probable más allá de los jurídicos es muy probable que genere una mala predisposición en la otra persona y después se produzca un conflicto y esa persona después vaya y se descarga en las redes sociales es una escalada entonces yo pienso ahí que desde el punto de vista netamente digamos práctico humano les diría miren ante la urgencia actúen procedan de última ya saben ahora que hay otras herramientas para garantizarse el pago evalúen esas otras alternativas rápidamente para ver cómo proceder y cómo asegurarse pero si quieren ahorrarse un disgusto a futuro y bueno les diría ante la urgencia procedan pero con precisión vamos les prometo responder ahora en el transcurso de estos días cuando haya estudiado todas las posibilidades o si hay casos antecedentes jurisprudenciales sobre esto perfecto la gente está muy conforme te está agradeciendo incluso tenemos una colega un colega de Panamá así que bueno qué bueno qué bueno que esto llegue tan lejos y de alguna manera nos hace sentir un poquito más unidos porque evidentemente no es un problema nuestro nada más así que bueno manden muchos como se dice muchas gracias fue muy muy valioso nos aportaste mucha luz son dudas que tenemos hace rato y las venimos tratando de responder entre nosotros y no hay forma obviamente no tenemos la formación para poder resolver estas cosas así que muy fructífero muchas muchas gracias nada que agradecer a su predisposición cada vez que me necesiten por supuesto insisto que estas son meras recomendaciones genéricas siempre hay que ver caso por caso ante la duda incluso en esta misma situación de que hay una situación violenta y no saben qué hacer pueden llamar por teléfono o sea mis servicios permanentes pueden consultar y los vemos según la circunstancia del del caso y lo por último lo que quería decirles es que en la charla siguiente justamente vamos a ver todos y cada uno de los recaudos para evitar un conflicto de mala praxis pero también eso lo tienen que pensar desde el punto de vista de relación cliente-veterinario de que puede o sea un buen procedimiento desde el minuto cero la recepción de la queja el seguimiento de la queja también los va a ayudar a que ese cliente después nos descargue en las redes sociales en la medida que ustedes lo contengan dentro de la veterinaria le expliquen lo traten con la mayor paciencia posible le den la tranquilidad de todos los recaudos que ustedes están tomando los registros que están haciendo le expliquen los riesgos de esa práctica firme que conoce bien cada uno de esos riesgos bueno todo eso no sea después un cliente violento en las redes sociales nos están agradeciendo desde Misiones desde Río Gallegos hemos llegado lejos hoy y contar hasta 100 dice un colega sí hasta 100 hasta 1000 al infinito y más allá a veces nos toca es verdad bueno saludos a todos muchas gracias a los que han tenido la paciencia para escuchar veo que ha sido una charla larga espero no haberlos no haberlos mareado cansado con tecnicismo y todo eso no para nada para nada Rosario muchísimas gracias yo también me sumo ahí a las palabras de los chicos felicitaciones impecable tu claridad se nota que te preparás para cada una de las cosas que te pedimos siempre te preparás con mucha pasión así que bueno te agradecemos tu predisposición un sábado a esta hora no todo el mundo lo hace así que también le agradezco a todos los colegas que se han conectado porque también es un horario muy particular sabemos que trabajan que la cuarentena para los veterinarios no ha sido un freno en sus tareas participado como decía Laurita también ahí de Santa Cruz Misiones Rosario México Panamá bueno hemos tenido gente de todos lados así que muchísimas gracias por tu tiempo bueno me alegro para mí también ha sido un placer estar acá en la charla con ustedes bueno y les avisamos a los colegas que la semana que viene comienza la semana de equinos el lunes 11 de mayo va a estar Mario Salvi de la cátedra de patología quirúrgica de la Universidad de Río Cuarto dando el tema de asma equino así que los esperamos este lunes a todos los colegas ya mañana vamos a tener el flyer para distribuirlo y bueno así vamos a seguir con la semana de equinos de bovinos y la última semana de clínica de pequeños así que bueno les agradecemos a todos y hasta pronto gracias 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 muchas gracias a todos gracias adiós